Hay cosas bellas que nunca se olvidan Y solo con la muerte pueden acabar Como la herencia que le puede dar El padre es un hijo para toda la vida Como la herencia que le puede dar El padre es un hijo para toda la vida No es una herencia material A la que me refiero yo Es una herencia musical La que mi padre me dejó Es una herencia musical La que mi padre me dejó Y desde el día en que yo vine al mundo Oyendo el acordeón los ojos se me abrieron Y desde entonces llevo con orgullo La gran herencia es que olvidar no puedo Mi pobre viejo cuando muera Ahí deja un retoño divagando Porque la sangre de mis venas Lleva el reflejo de mi liano Porque la sangre de mis venas Lleva el reflejo de mi liano Esta gran deuda que tengo contigo Me siento orgullecido y vivo satisfecho Y me conformo con todo el aprecio Que yo te tengo padre mío querido No te preocupes Emiliano Todas estas cosas las recuerdo También me tienes estudiando Y es otra herencia que te dejo Las dos herencias que me han dejado Nunca se borran de mi memoria Y tienen que recibir su pago Aquí en la tierra y allá en la gloria Por eso mientras viva Emiliano Tiene mi respaldo a toda hora Por eso mientras viva Emiliano Tiene mi respaldo a toda hora Oye poño Selena Vámonos con caña Claro hombre La tierra de negro Vivo ¡Vámonos con caña continuing! Jaime Raúl Raúl ¡Suscríbete!